Hola muchachos, sean bienvenidos a esta serie de videos. Voy a tratar sobre un pequeño repaso express de lo que es la herramienta de Lapio, por si no recuerdan cómo utilizar unos aditamentos que tenemos. Y recordemos que lo que queremos hacer al final de cuentas es la creación de nuestro propio simulador. Entonces, pues empezamos. Recordando que Lapio tiene siempre dos elementos. La parte inicial es el panel frontal. Este de la izquierda es el panel frontal y es el interfase de usuario. Entonces, todo lo que el usuario utilice siempre debería estar de este lado. Y nuestra programación debería ir de este lado. Este no es un curso básico, por lo que no me detendré paso por paso. Sino que más o menos vamos a recordar, primero que nada, el uso de los arreglos para convertirlo en matriz. Entonces, recordemos que para agregar elementos, tenemos aquí arriba nuestra paleta de arreglos. Voy a empezar, voy a crear dos cosas. Nuestra primera parte que va a ser arreglos. Y lo voy a equiparar con lo que serían las matrices que están aquí abajo en la parte de matemáticas. Y tengo mi área de Linear Algebra que está aquí. Entonces, recordemos que las matrices, perdón, que los arreglos, recordemos que los arreglos son conjuntos de grupos, son grupos del mismo tipo de datos. Entonces, lo que queremos hacer es generar conjuntos de diferente cantidad, pero con los mismos elementos de datos. Entonces, para agregar elementos, voy a obtener aquí nuestras constantes numéricas. En la parte de la derecha, botón derecho, voy a encontrar mi numéricos. Y voy a tener mis constantes numéricas, tanto en singulares y en dobles elementos. Entonces, vamos a empezar con lo más básico. Cuando yo tengo un elemento, un elemento en un entero, puedo agregarlo adentro de una matriz, puedo agregarlo adentro de un arreglo. Entonces, aquí tengo mi elemento de arreglo y aquí tengo mi arreglo. Este arreglo está por lo pronto vacío. Una vez que lo agrego, vean cómo obtiene el elemento. Pero, aún así, mi arreglo ya está declarado como del tipo, pero no tiene cantidad de elementos adentro. Entonces, nosotros podemos generar la cantidad de elementos que sea necesaria. Solamente seleccionamos el último numerito, lo escribimos y un enter. Ahí ya creo un arreglo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Entonces, tengo 6 elementos y el índice de esto empieza en 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, recordemos que el índice empieza en 0 y la cantidad de elementos empieza en el número 1. Entonces, la cantidad de elementos, ¿cuánto tiene? Tiene 6 elementos, pero el índice del último elemento no sería 6, sino que sería 5. De la misma manera, una matriz no puede generarse como una constante. De una matriz no podemos hacerla directo de una constante, sino que tenemos que generar. Entonces, vamos a empezar haciendo arreglos, que sería nuestra primera base. Yo necesito un arreglo para poder generar después mis matrices. Entonces, recordemos que tenemos nuestra paleta de arreglos aquí arriba y va a haber dos maneras de generarlo, desde la parte de programación y después de la parte de usuario. Tenemos aquí nuestros elementos de constante de arreglo para poder generar lo más básico, que es un arreglo en constante. Recuerden que al momento de agregarla, está vacía. Tenemos que agregar un elemento para nuestra matriz, entonces, para nuestro arreglo. Entonces, tenemos que seleccionar entre numéricos de azules o numéricos naranjas. Recuerden que la diferencia entre uno y otro es la cantidad de bits que utiliza y que los naranjas pueden utilizar decimales y los azules son números enteros. Entonces, una vez que agregamos nuestro elemento ahí, esta matriz ya tiene, ya es declarada de un tipo, pero no tiene elementos todavía. Cuando nosotros agregamos, seleccionamos cualquiera de las casillas y le colocamos un número, el que sea, ahí ella ya declara una cantidad de elementos. Entonces, recuerden que empieza contando desde el índice cero. Entonces, este sería el índice cero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, el último elemento tiene un índice, un índice seis. El primer elemento tiene un índice cero. Y la cantidad de elementos, pues, sería la cantidad de números que tengo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete elementos. Entonces, hay que tener esto bien claro porque después vamos a manipular estos elementos que vienen aquí adentro. Nosotros podemos también generar nuestra matriz a partir de lo que consigamos acá. Es el panel frontal. Entonces, podemos agregar n cantidad de elementos aquí. Podemos generar, por ejemplo, controles. Y a partir de esos controles, generar nuestra constante de arreglo. Y ahí está vacío. Tenemos que agregarle el elemento en el que quiero que se declare. Y ahí está. Tengo un arreglo de elementos dobles. Otra vez, sigue estando vacía. Una vez que yo genero un número, ahí ya se mantienen los elementos en sí. Entonces, esto es la creación de arreglos. Una vez que ya tengo estos, pues, puedo manipularlos dentro de la paleta de arreglos. Aquí voy a dejarla por acá. Nosotros podemos utilizar el index array. Me dice, me permite agarrar cualquiera de los de ahí. Cualquiera de esos. Y me dice, del índice que yo le ponga aquí, él va a sacar un dato de ahí. Entonces, por ejemplo, si quiero, no sé, digamos, este de aquí. Tengo el índice 0, 1, 2, 3. Entonces, ahí voy a poner un 8. Voy a ponerle números, ¿no? Este va a ser 0, 1. Voy a ponerle 8. No sé, 10. Voy a ponerle 9. X cantidad de datos. Entonces, con el índice me permite obtener el elemento, el elemento que estoy pidiendo. Esto va a ser importante después para el momento de utilizar esos datos y poder manipularlos. Voy a generar un indicador para mostrarlo. Lo único que le estoy pidiendo es, del índice tal, dame tal elemento. Borro un programa. Bueno, aquí no le puse nada, pero dijimos que era el 9. Entonces, 1, 0, 1, 2, 3. Tenemos el índice 3. Y me dice, me da el elemento en la casilla 0, 1, 2, 3. Y aquí está. Este es el elemento que me está entregando. Una vez que tengo esto, también puedo reemplazar elementos completos. O sea, puedo cambiar ese 9 por algún otro utilizando el replace subset. Podría yo agregar aquí en esta misma. Voy a generar aquí un indicador. Crear indicador. Aquí vamos a poner esto aquí. Este de aquí ya no lo estamos usando. Lo voy a borrar. Y me dice, ok, este... ¿Qué quieres de aquí? ¿Qué quieres reemplazar? ¿O qué quieres hacer con eso? Ok, tal vez vamos a poner ese 9. Ese 9 vamos a cambiarlo, ¿no? Aquí tengo el índice 3. Ese 9 lo quiero cambiar por un... No sé, un 16. Entonces, corro un programa. Y aquí ya tengo 0, 8, 10. Y en vez del 9, ahora sí tengo el 16. Un 8 y después 0. Lo único que estoy haciendo es manipulando en sí el arreglo. Bueno, si quiero agregar elementos al arreglo, pues aquí está insertar en tu array. Si quiero borrar elementos, aquí en este los borro. Y muy importante, puedo construir mi arreglo. Este sí quería llegar a este. En donde yo puedo generar diferentes arreglos. Vamos a poner, por ejemplo, aquí una... Diferentes arreglos. Vamos a poner algo de 4x4. Vamos a... Data operations, vamos a borrar este de aquí. También aquí lo vamos a borrar. Delete element. Y este también lo vamos a borrar. Data operations, delete element. Y vamos a quedarnos con algo de 4x4. Entonces, yo podría tener esto de aquí. Generarlo, no sé, 4 veces. Y vean cómo voy a agregar elementos, uno tras otro. Utilizando la misma, ¿no? Si quiero exactamente lo mismo, lo quiero hacer 4 veces. Lo coloco y vean cómo me da el arreglo de una dimensión. Se me lo convierte en un arreglo de dos dimensiones. Sí, ahí lo mismo. Tal vez, tal vez no quiero, tal vez no quiero el mismo. Quiero cambiarlo. Aquí vamos a hacer aquí un cambio. Vamos a agregar un segundo elemento aquí. Y vamos a cambiarle los números. Uno, dos, tres, cuatro. Se agrega. Y nuestro primer elemento va a ser este que tenemos aquí arriba. Y este segundo, tercero y cuarto van a ser iguales aquí abajo. Porque está conectado los tres al mismo. ¿Sí? Entonces, ahí está. Si quisiera cambiarlos o modificarlos, pues ya nada más sería modificar las constantes que tengo aquí. Pero BuildArray me va a poder ayudar a generar este elemento de aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!